Me alejé de ti No tenía un camino cierto Tanta soledad, mucho silencio Algo andaba mal Tenía todo y nada al tiempo Me encontré perdido en un desierto Y fue tu voz, tu presencia Que cambió mi suerte Fuiste esa luz que me faltaba Tanto esperé Que llegaste y me hiciste más fuerte Ya no hay temor Si me acompañas Eres la verdad Sin ti no existe un camino Tú le das sentido a mi destino No duele esperar Porque solo en ti confío Haz tu voluntad, amigo mío Y fue tu voz, tu presencia Y fue tu voz, tu presencia Que cambió mi suerte Fuiste esa luz que me faltaba Tanto esperé Que llegaste y me hiciste más fuerte Ya no hay temor Ya no hay temor Si me acompañas Eres la verdad Eres la verdad Sin ti no existe un camino Tú le das sentido a mi destino Tú le das sentido a mi destino No duele esperar No duele esperar Porque solo en ti confío Haz tu voluntad, amigo mío Ven, Señor Ven y muévete esta tarde, amado Rey Ven y a su voluntad, Señor Hoy aceptamos Hoy te decimos que sí, Señor Porque hoy entendemos Que solo necesitamos de tu luz Solo necesitamos de tu aliento Solo necesitamos de tu amor Ven, amado mío Ven Ven y acampa en mi corazón Ven y quédate en mi vida Ven a mi familia Ven Fluye, Espíritu Santo de Dios En esta tarde Disponde tu vida Déjate guiar Por su presencia Por su fuego Por su amor Ven Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu de Dios Se necesita Abre tus labios Y clama a Él Abre tus labios E invítalo a tu vida Dile, ven, Espíritu de Dios Trae tu soplo Trae tu aliento Trae tu fuego Espíritu Santo de Dios Frutos Dones Carismas Amor del Padre Y del Hijo Ven, Espíritu de Dios No tengas miedo Y levanta tu voz Ven, Espíritu Santo Tu paz Es tu presencia Ven Ven, Espíritu más Con fuerza Dile Ven, Espíritu Santo Ven, ven, ven Llénanos hoy Te necesitamos Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Y toca mi corazón Te invito Para que este minuto Antes de iniciar Nuestra coronilla de oración Nuestro encuentro Con el amado Dispongas de tu vida Silencia tu mente Silencia tu cuerpo Silencia tanto ruido externo Que nos hace daño Deja que hoy Que en este sábado De coronilla familiar Seas tú sola O solo Frente al Señor Deja que el domine Tu pensamiento Deja que esas dolencias En este momento En este Rato de oración Sean cargadas Por el en la cruz Que hoy sábado Hermano Hermana Después de esta oración Tu vida realmente Sea cambiada Porque realmente Tuviste un encuentro Con el Rey Que tanto problema Que la situación económica Que todo lo que vive En nuestros países No sea un obstáculo No sea un obstáculo Para venir A beber En las fuentes De la salvación Si 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 te quiero hablar A ti A ti que tal vez Llegabas hoy Enfermo Que llegas tal vez Con una depresión enorme Que llegas con soledad Que has pensado En estos días Que nada tiene sentido Si te hablo a ti A ti A ti que has sentido Que te has esforzado Por años Y nunca recoges nada Que sientes Que has sembrado Y que siempre Las cosechas Son lo mínimo Te hablo a ti Papá Te hablo a ti Mamá Que hoy sientes El desgasto De intentar guiar A tu hijo A tu hija Te hablo a ti Que has dudado Del amor de Dios Te hablo a ti Que sientes Que el pecado Te domina Que sientes Que te has esforzado Y hoy quieres Tirar todo Sabes Sabes Porque te hablo Porque mira Al frente Está el dueño De todo El dueño Del oro Y de la plata El que pensó En ti Y en mí En el momento De crearnos El que miró Que todo estuviera bien Para que tú y yo Viviéramos En la plenitud De su amor Por eso Antes de iniciar Esta coronilla Quiero que mires Este sagrario Y quiero que allí En este sagrario En esta cárcel De amor Deposites tal vez Tantas cosas Que hoy te incomodan Es más Tantas personas Hoy pueden depositar En este lugar Su mismo físico Porque parte De lo que vienes Arrastrando En tu vida Es una baja Autoestima Y aquí El Señor Te va a recibir Eso Porque quiere Que hoy Que tú salgas Renovado Renovada Salgas sintiendo Tanto amor Tanto fuego Tanta alegría Que el único Anhelo Que vas a tener De ahora en adelante Es anunciarlo Es proclamar Sobre él Es predicar Su nombre Es permitir Que otros Descansen Como tú Lo haces Hoy Por eso Hermanos En este sábado Los invito Para que iniciemos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Líbranos del mal Madre María Abrázanos esta tarde Abraza a estas familias Que hoy se postran Ante este sagrario Auxílianos Escúchanos Llévale a tu hijo Estas necesidades Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar a vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Hermanos En esta primera Decena De esta coronilla Quiero poner Una intención Muy especial Y es una intención Donde le pido Al Señor Que nos dé Descanso Abre tus labios Y dile Señor Quiero descansar Hay tantas cosas Que me atormentan Hoy mi familia Puede ser un tormento Sufro por ellos Tal vez Alguno dirá Señor Llevo meses Años Durmiendo mal Otros No podrán descansar Porque su economía Ha estado débil Otros Porque su matrimonio Ha terminado Ha fracasado Ha fallado Tantas cosas Tantas cosas Por las que tú Y yo Debemos pedirle Al Señor Que nos permita Descansar Quiero orar Muy especialmente Por nuestra Arquidiócesis Por nuestros Sacerdotes Tantos de ellos Sufren angustias Dolores Ataques En esta primera Decena Señor Trae la paz Del descanso Como lo dice Tu salmo Hoy En verdes Praderas Haznos descansar Señor Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Padre eterno Concia la palabra De la palabra De la palabra De Dios Hoy El evangelio Dejemos que Jesús Sea nuestro pastor Cuantos de nosotros Tenemos ansiedades Miedos Cuántas personas Cuántas personas Hoy que nos Escuchan Nos ven Durante varios Momentos del año Sienten Que van a morir De un cáncer Que están sufriendo Una penosa Enfermedad Y no dejan Que sea Jesús Quien vaya adelante Sin importar Que venga Queremos vivir Con afanes Queremos saberlo Todo De antelación Y hoy Jesús Nos dice Andan como ovejas Sin pastor Andan como Ovejas Por tantos lugares Buscando la felicidad En tantos momentos En tantas personas En placeres En dinero En viajes Y Él nos dice Yo quiero ser Tu pastor Por eso Allí en el chat Si puedes Escríbele Señor Quiero que seas Mi pastor Hoy me dejo Dirigir por ti Hoy quiero que dirijas Mi familia Hoy quiero que dirijas Mi economía Hoy quiero que dirijas Mi vida Que está en desorden Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Hermanos, en esta tercera decena quiero invitarles para que miren fijamente este sagrario. Allí Sebas nos está colocando un primer plano de esta hermosa cárcel de amor. No sé si identificas el pasaje de la Biblia que ocurre en esta bella imagen. Son Jesús y la Samaritana. ¿Por qué no le dices o te haces del lado de esta Samaritana que hoy seas tú esta Samaritana? Y por qué no le dices a Jesús, quiero beber de la fuente de agua viva. Quiero beber de la salvación. Quiero beber de la plenitud de tu amor. Quiero dejar de ser preso o presa de la cárcel que el mundo nos ha vendido. Y hoy sí quiero beber, sumergirme en tu presencia. Dile con tus labios cuánto anhelas. Tan solo tocarle su mano, tan solo poder beber un poco del verdadero amor, de la salvación, de la luz del mundo. Dile tal vez con tus ojos llenos de lágrimas, Señor no quiero sufrir más los tormentos que ahora vivo. Y me quiero sumergir en tu paz. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Te entrego mi sexualidad, mi economía, todo lo que me hace alejar de ti por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Te entregamos las familias en conflicto, en divorcios, en peleas por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Te entregamos nuestros sacerdotes, alejados de tu fuente, en pecado. Señor, míralos con ternura hoy por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta cuarta decena, Santi, acá detrás de nosotros están Isabel, está Sebas. ¿Por qué no oramos todos juntos hoy por nuestros niños, por nuestros jóvenes? Se me llenan un poco mis ojos de lágrimas en pensar en ellos, en pensar el caos que hay afuera, en pensar tal vez en un niño que hace quince días de nueve años, en Manizales se quitaba la vida. Yo quiero que juntos oremos por ellos. Yo quiero que hoy demos un grito fuerte y les demos a conocer a ellos la verdad y la vida. Que ellos sientan tanto amor por Cristo, que Él sea el único motivo para vivir. Si estás allí con tus hijos, abrázalos, bésalos. Permite que ellos miren este sagrario y se enamoren de Él. Es la riqueza más grande que podemos dejar para ellos. Hoy nos angustiamos para que sean los mejores ingenieros, los mejores abogados, los mejores médicos con más especialidades y de lo único que les hemos llenado es de angustia, de desamor. Lo único que han podido ver son papás ausentes porque tienen que conseguir tantas cosas para que supuestamente nos vean felices. Oremos juntos por ellos. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por las madres que piensan abortar, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por los niños que sufren desamor en sus casas, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tantos niños y jóvenes que no reciben besos y abrazos por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tantos niños y jóvenes que son presionados para ser excelentes y no han dado a conocer la verdadera luz por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por niños y jóvenes que en este momento piensan en el suicidio, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por nuestros jóvenes de Colombia, de México, de Perú, Ecuador, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por nuestros niños y jóvenes de Ucrania, de Rusia, que hoy viven el tormento de la guerra, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por los niños y jóvenes que hoy sienten un ardor vocacional. En este sagrario los depositamos por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta quinta y última decena, quiero invitarte para que escribas en el WhatsApp, en este chat, perdóname, de esta transmisión. No importa si no estás haciendo esta coronilla en vivo. Escríbenos. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué le pedirías hoy al Señor? Tal vez muchos quisieran dar un grito. Tal vez muchos le querrían decir, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Tal vez muchos están estirando sus manos allí en sus casas para tocar este sagrario como si fuera su manto. Esperando un milagro de Él. ¿Cuántos están esperando que Jesús lo sumerja en esa piscina de la salvación, de la santidad, del perdón? ¿Qué quieres decirle a Jesús? No es Juan Camilo, no es Santiago. Aquí lo tienes a Él. ¿Qué le quieres decir? Tal vez estás llorando ahora y quieres decirle, Señor, arranca de mí el pecado. Escríbele a Él. Lo único que nosotros haremos ahora a través del canto de esta última decena. Será unirnos a tu necesidad, a la mía, a la del mundo entero. Suplicando esa misericordia, ese amor, esa ternura de nuestro papá. Por eso todo lo que empieza a salir en este chat ahora. Cada necesidad que hay en la mente, en el corazón. Lo que no están escribiendo, sino que están pensando. Es depositado en este sagrario. Yo la ofrezco personalmente por mis hijas, mi esposa, por sus necesidades, por Chelo y Jero, que cumplen 40 años de matrimonio. Un abrazo especial desde Colombia. Por mis padres. Por mi tía Ruby, que sé que está allí en su chat mandando y compartiéndole a sus amigos, diciéndole, allí está mi sobrino rezando la coronilla por ustedes. Vamos a cantarla, Santi. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dile gracias Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dile gracias Señor porque hoy llenas de fuego mis labios para anunciarte. Gracias Señor porque hoy mi corazón arde de alegría por Ti. Gracias Señor porque hoy venía cansado, cansada. Y hoy siento nuevas fuerzas. Hoy siento nuevas ganas de anunciarte. Gracias Señor. Gracias Señor. Digamos juntos y con mucha fuerza. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús. Como una fuente de misericordia para nosotros. En Ti confiamos Señor. Te invito para que este último minuto de oración. Levantemos un canto de júbilo. Tengamos gritos de alegría hacia Él. Hermano, el mundo necesita de católicos firmes, con fuerza, sin miedo, valientes. Católicos que levanten sus voces. Católicos que quieran pelear por Cristo. Por eso hermano deja que hoy Él te revista con nueva armadura. Que en tus labios ponga la mejor de las espadas. Porque desde allí vas a predicar. Y como lo dice la palabra de Dios. Cada cosa que tú prediques. Penetre. Como espada de doble filo. Y a esa persona. Que penetre esa palabra de Dios. No quede igual. Abandonémonos. En este último momento en Él. En su presencia. Miremoslo solo a Él. Descansemos en Él. Que Él sea nuestro único pastor. Que Él tome nuestros jóvenes. Nuestros niños. Las mujeres que están en embarazo. Que piensan abortar. Hoy aquí quedan. Preparemos. Así para ir terminando nuestro grito de guerra. De los sábados. Vayámonos felices. Hermanos. Mañana. Que a las tres de la tarde. Ustedes estén en la coronilla. A veces sentimos. Que los fines de semana. Como que Jesús. Pasa a ser un artículo de lujo. Y no. Tenemos tantas cosas para hacer. Tantos planes. Tantas piscinas. No. Que mañana domingo también. Este mismo ejército esté aquí. El lunes. Estemos desesperados por madrugar. Y recibir la palabra de Dios. Que queramos. Todos los días. A las tres. Estar aquí batallando. Con nuestros rosarios. Postrados. Así sea. A través de una pantalla. Que no importe. Es el ejército. Que queremos crear. Es el sueño. Que hemos tenido. Como delegación. No que seamos miles. Por números. No que seamos miles. Para ser un ejército real. Para Cristo. Un ejército de amor. Un ejército de sonrisas. Un ejército. Que predique. Que anuncie. Un ejército sin miedo. Un ejército con fuerza. Un ejército con jóvenes. Con niños. Con madres. Con adultos. Que seamos todos. Uno solo. Un ejército nuevo. Para Él. Por eso cantémosle. Con tanto amor. Con tanto amor. Y digámosle. Sí Señor. Aquí estoy. Envíame a mí. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. El grito de guerra. Que enciende la tierra. Viva Cristo Rey. Nuestro soberano Señor. Nuestro capitán y campeón. Pelear por Él. Pelear por Él. Es todo un honor. Que sea nuestro grito. Y es un honor pelear para Él. Un grito de guerra. Se enciende en la faz de la tierra. Y en todo lugar. Los restos guerreros. Se empuñan su espada. Y se enlistan. Para pelear. Para eso han sido llamados. Defenderán la verdad. Y no les será arrebatado. El grito que en su sangre está. Viva Cristo Rey. Todos con fuerza y amor. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. El grito de guerra. Que enciende la tierra. Viva Cristo Rey. Nuestro soberano Señor. Nuestro Señor. Nuestro capitán y campeón. Todos. Pelear por Él. Todos. Es todo un honor. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Te amamos Señor. Tú eres nuestro Rey Señor. Gracias Señor. El grito de guerra. Que enciende la tierra. Viva Cristo Rey. Nuestro soberano Señor. Nuestro capitán y campeón. Pelear por Él. Es todo un honor. Hermanos que nos bendiga el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. Los amamos muchísimo. Que el Señor y la Virgen les acompañen. Sabemos que en esta batalla. No es fácil y muchos se acobardarán. Bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda. Perecerán. Yo tendré mi espada en alto. Como lo usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado. Su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. El grito de guerra. Que enciende la tierra. Viva Cristo Rey. Nuestro soberano Señor. Nuestro capitán y campeón. Pelear por Él. Pelear por Él. Es todo un honor. Pelear por Él. Es todo un honor. Pelear por Él. Pelear por Él. Pelear por Él. Pelear por Él. Pelear por Él.